Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ginetta G56 GT4 Evo y como dice aquí el título Renovación profunda para el coche escuela de las categorías GT bueno, como sabemos este constructor inglés presenta la actualización de su coche carreras cliente más salvaje el cual lleva muchos años consagrado como escalón de acceso a las competencias de grandes turismos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, todas las ramas de la competición de automovilismo poseen su particular escalón de acceso y bueno, aquel vehículo que será el primero al cual se suba los jóvenes pilotos y con el cual van a pasar un largo y necesario tiempo de aprendizaje bueno, en el camino hacia la Fórmula 1, como bien se sabe, aquel primer paso es el karting pero para convertirse en un mago de los coches grandes turismos y subirse a los podios de las 24 horas de Le Mans, Spa-Francorchamps, Serring o Daytona primero hay que bregar con automóviles como el nuevo Ginetta G56 GT4 Evo y bueno, este modelo es la última iteración lista ya para la temporada 2024 de un coche que se capitalizó como ninguna otra la reglamentación FIA GT4 que permite a muchos y conocidos coches deportivos de ciudad convertirse en máquinas de competición altamente competitivas y bueno, y todo ello con un presupuesto bastante razonable para los equipos que configuran el primer peldaño de esta casi nunca ponderada disciplina y bueno, las parrillas en las competencias GT se nutren mayoritariamente de equipos privados una circunstancia que la transforma, que transforma la contención de los costes financieros en una cuestión troncal y bueno así mismo, muchos de estos conjuntos aparte de pilotos novatos recurren a Gentleman Drivers que suelen traer consigo ingresos extra en forma de auspiciadores e impacto publicitario y bueno, como sabemos, todo esto lo saben bastante bien en la marca Ginetta y por ello el nuevo G56 GT4 Evo introduce un exhaustivo paquete de mejoras orientadas a la fiabilidad de las prestaciones y bueno, la gran estrella es el nuevo capó que con sus agresivas toberas y salida de ventilación incrementa la refrigeración de su vano profulsor y bueno, otro detalle en la misma línea y que no suele comentarse pero es impredecible en competencias bastante largas la climatización de la cabina que aquí recibe una optimización en el sistema de aire acondicionado y bueno, a nivel de chasis este modelo recibe nuevos ajustes a la suspensión de sus barras estabilizadoras con el propósito de facilitar la gestión de los neumáticos su temperatura y retrasar su degradación en competencia con este mismo fin, los ingenieros de la marca Ginetta elevaron ligeramente el chasis aprovechando para introducir llantas con neumáticos más anchos en los dos ejes y bueno el resultado, según afirma la firma automotriz es un automóvil mejor preparado para competencias largas y más rápido en línea recta que se beneficia de los reajustes de equilibrio del reglamento FIA GT conocido como Balance of Performance o VOP y bueno, para aumentar su rigidez sin menoscabar su característica facilidad de conducción y bueno, una fórmula llamada al éxito como prueba del hecho que la mitad de los primeros 20 ejemplares construidos ya poseen dueños y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao